Pienso que el plan maestro tiene características preocupantes en este sentido. No ha sido consultada el conjunto de las universidades nacionales. Digamos en tiempo, porque discutir una reforma estructural del sistema educativo en menos de un mes es por lo menos una invitación como demasiado apurada y por ahí podríamos decir hasta con cierta irresponsabilidad por parte del gobierno nacional en términos de la convocatoria. Tampoco han sido convocadas las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de trabajadores docentes y la consulta se ha formulado en términos individuales al conjunto de la ciudadanía, desconociendo las instituciones y las organizaciones. Y en segundo lugar, llama la atención ausencias notables en relación, por ejemplo, adultos, en educación de adultos, la ausencia notable en el abordaje exhaustivo a una problemática como educación en contextos de encierro. Llaman la ausencia notable en relación a los aspectos vinculados al reconocimiento de las diversidades, específicamente, por ejemplo, identidad de género. Un conjunto de avances normativos que en los últimos años, no solamente en Argentina, sino que en distintos lugares del mundo, se ha producido en las normativas educativas que han permitido el fortalecimiento de las democracias, reconociendo precisamente la diversidad de actores y reconociendo derechos, aquí vemos ausencias en el propio texto.